A pesar de la detención de dos oficiales de seguridad pública municipal implicados en la desaparición y homicidio de un residente, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, los sanluisinos no tienen confianza en las autoridades y hay un sentimiento de vulnerabilidad ante la violencia. Así lo consideró el regidor de San Luis Río Colorado, Francisco Ochoa Montaño, miembro de la Comisión de Seguridad. Por supuesto que no, es todo lo contrario. Con eso estamos viendo que las mismas corporaciones involucradas en la Comisión de Delitos, entonces no va a querer la gente denunciar. Y lo que preguntas es la percepción de la gente. La gente cada vez se está sintiendo más vulnerable, cada vez se está sintiendo que te quedan más cerquita los balazos. Vimos ahora en la semana también en una llantera que llegaron a balazos a una persona. Entonces no podemos decir que nada más le pasa a la gente que anda mal. Por supuesto que no. Toda la gente estamos en riesgo, estamos vulnerables para esto. Ahí sí yo creo que la autoridad se lava las manos, pero indebidamente. Ni el alcalde Santos González Yescas ni el comisario de Seguridad Pública se han posicionado sobre el caso inédito. Solamente se dio a conocer por medio de boletín el hecho, por lo que el regidor de Acción Nacional exigirá cuentas al responsable de la Corporación Policiaca que desde que inició sus gestiones no ha dado a conocer un proyecto de trabajo para rendir cuentas. Todos los sanluisinos estamos en riesgo, nos dediquemos a lo bueno o se dediquen a lo que se dediquen. Entonces sí tenemos que buscar que haya una manifestación de autoridad. No se vea autoridad en San Luis, ese es el gran problema. Y lo peor que está sucediendo es que nos estamos acostumbrando los sanluisinos a la violencia. Ahora ya no nos sorprende que haya un evento de balazos o no nos sorprende que haya una, que encuentren a alguien, un encobijado, que encuentren a alguien asesinado. En ese sentido, el regidor dijo que los ciudadanos no pueden aceptar que sigan este tipo de situaciones y que debe levantar la voz. Katy Navarro, Meganoticias.